Jofre y Mildred, Sentimiento Popular. Qué bueno para nosotros que estén aquí, bienvenidos. Y qué rico que pasemos una tarde bien amena y una entrevista bien chévere. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Agradeciéndoles por la invitación al programa. A señor Jesús Aguirre que nos invitó también al programa. Emocionada por estar aquí con mi compañero Jofre también. No, feliz, emocionada. Un poquito, sí. Aquí estamos en la sala de la casa, así que tranquilas, que con el momento nos vamos yendo. ¿Cómo les ha ido con Ídolos 2017, Jofre? Muy bien, de verdad que las expectativas eran grandísimas y vamos muy bien con esto. A ver, aquí nos tiene, nos tiene aquí en este gran canal la visita de nosotros para invitar a todos los televidentes de CNS para que nos acompañen mañana en el marco de las fiestas del Cerro Quitasol en Bello. Vamos a estar en tarima con la música de plancha que ustedes llaman para que nos acompañen. Y con toda en el festival de Ídolos 2017, vamos con toda con eso, claro que sí, estamos, vamos muy bien. Bueno, y ahora quiero conocer un poco de los dos. ¿Cómo comenzaron? ¿Por qué el género? Bueno, pues, sí, yo hace muchos años, desde pequeña, desde los 10 años, empecé a cantar música como chico de mi barrio, música de Ana Gabriel, me gustaba mucho como toda esa musiquita. Y en el colegio siempre, ay, esa niña como canta de bonito, ¿no?, sigue adelante. Entonces, ahí es donde uno lo incentiva y le provoca a uno como aprenderse nuevas canciones. Y ahí es donde uno busca el género que uno quiere. ¿Y cómo te diste cuenta de las audiciones de Ídolos? Pues, empecé a ensayar diferentes géneros y me gustó cuando salió Arely Senao. Dije, yo quiero esa música para mí, me encantaría ser como ella. Después de ella salió Franci, entonces dije yo, no, voy a combinar esas dos y quiero cantar esa música, me gusta el género popular. ¿Y Ofre? Bueno, les cuento que el Ofre es una historia bastante larga porque yo antes participaba en un conjunto, en un conjunto de música tropical y luego me fui metiendo en la música romántica, que me picó el bichito de ser romántico y comencé a meterme en la música romántica y luego me dio por escribir canciones. Y aquí me tienen, pues, con mi nueva canción, te recuerdo que acabaron de ver en el lanzamiento de esta canción, la Fundación Serenata para Bello, que es la fundación a la que nosotros pertenecemos, nos ha dado una mano muy importante porque de verdad que por medio de ellos hemos llegado a muchas personas porque ellos son el apoyo nuestro en Bello, de verdad que un agradecimiento para ellos. Sí, un saludo para Miguel Montoya, que nos ha dado un gran acogimiento, bastante apoyo en Serenata para Bello. Un saludito para ellos. ¿Cuáles son las expectativas de cada uno después de terminar Ídolos 2017? A ver, personalmente lo mío es que ya ganamos, con el solo hecho de participar para nosotros, pues, es ganar. Eso es una ganancia para nosotros. Pero lo que sigue es darnos a conocer, seguirnos dando a conocer, porque debido a los 2017, para nosotros es como una plataforma de lanzamiento para seguir adelante con este proyecto. Y Mildred, que tiene nombre de una película que yo me acuerdo que es de una niña. Bueno, sí, también me parece muy hermoso. Pues sí, esto es un trampolín, Ídolos 2017 va a ser un trampolín bastante grande, como decirlo, trampolín a la fama, porque la verdad es que uno quiere salir con su música, proyectos nuevos que se vienen, grabaciones de discos, y tratar de salir adelante lo más que se pueda, porque tenemos, pues, muchas metas. Bueno, yo quiero ahora que nos hagan una invitación a que lo sigan en sus redes sociales para que vean todo ese talento que tienen. ¿Cómo apareces tú en las redes? Bueno, pues yo tengo Facebook, me encuentran como Sara con Z, Sara Mildred. Y mi número de celular, 314-665-5763.